Es que lo importante de esto es que no estamos esperando a una reclamación al seguro unos 4 o 5 meses, todo lo contrario. Se hacen ya los pagos en los próximos días, estamos hablando que a partir de la reunión de hoy, donde con cada familia entre estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, se termina de revisar el inventario y llegar a acuerdos finales, donde las dos partes están listas, se cuantifica y en menos de 5 días se le está consignando a las personas para que puedan hacer ya la reposición de los daños materiales y poder avanzar. Esto es en tiempo récord, realmente es una crisis bien manejada. Yo quiero también resaltar el trabajo con la comunidad, es una comunidad que es muy resiliente, y una comunidad que ha sido muy organizada y que ha entendido que este proceso va bien y va avanzando bien. Esto es en la mayoría de los casos que son más de 250 hogares, donde también en alguno hay unidades productivas. Ah, que si queda faltando 1, 2, 3 casos por terminar de revisar, claro, todo se sigue revisando, pero casi que todo el grueso, diría yo el 98, 99% te podría decir que queda resuelto el día de hoy con esta reunión que vamos a tener, que son las claridades que le queremos dar a la familia. Yo quiero felicitar al gerente de PM, a Yomaya, a todo ese equipo, lo mismo a todo ese equipo nuestro de la alcaldía que no han salido del territorio. Mira, han sido más de 700 personas entre PM, alcaldía, bomberos, defensa civil, policía, ejército, Cruz Roja, todo el mundo ayudando y bueno, vamos superando esta emergencia. Vamos bien y sé que las familias van a quedar no solo tranquilos, sino muy conformes. Justamente con esa compensación económica.